Bueno, a principio de este año, fin del año pasado, ¿no? Teníamos un subsidio que habíamos cobrado. Y bueno, estábamos en busca de una unidad para trabajar, dijimos, la siguiente en la ruta, ¿viste? Unidad de rescate. Y bueno, anduvimos por varios lados, averiguando precios, y en algunos lados, bueno, no llegábamos, no nos daban los números. Y conseguimos un cuartel de bomberos del Trébol. Y bueno, por suerte pudimos negociar y se compró esa unidad, que bueno, ahora la estamos equipando, ¿no? Para trabajar en accidentes pesados y livianos en la ruta 33, ¿no? Que es la más complicada en este momento. Ustedes siempre nos mandan mensajes al canal, van a hacer capacitaciones, hay, bueno, nuevos chicos que se suman. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Sí, en realidad, bueno, en este momento tenemos integrantes de la brigada canina, que es denominada la K-9, que hoy por hoy todas las regionales tienen brigadas, ¿no? Y nosotros, bueno, contamos con un integrante de la brigada canina, que es Jonathan Valeri, suboficial, subjefe también. Y bueno, está con su perro Yago trabajando a full, ¿no? En el tema. Que, bueno, últimamente ha sido muy solicitada, ¿no? En lo que va desde que se creó la brigada. Han sido muy solicitados para... ¿En qué situaciones es solicitado, por ejemplo? En principio, para búsqueda de personas desaparecidas, ¿sí? En este momento, bueno, la regional nuestra, que es la regional número 10, cuenta con, por ejemplo, nuestro cuartel Chovet, El Hortondo, Venado Tuerto, Murpi, Villa Cañas. Estos son los cuarteles que tienen integrantes en la brigada. Se comunican, ¿no?, que a estar atento para posibles no búsquedas de personas desaparecidas. ¿Cómo fue creciendo el cuartel, no? Porque, bueno, recordemos a la gente que son ustedes voluntarios, y de empezar un poquito grupo fue agrandándose, y también con esta posibilidad de incorporar nuevos servicios para la comunidad y también para las demás personas de otras localidades. Sí, bueno, por suerte la pregunta. Nosotros nos formamos en el año 98. Tomó en su momento la iniciativa el señor Casari con el intendente en su momento, Aníbal Llanes. Por una situación que él vivió, ¿no?, muy de cerca, que tuvo un incendio en la casa vecina. En ese momento nos cubría bomberos de El Hortondo o bomberos de firmar. Y, bueno, tomó la iniciativa. Bueno, se formó en agosto, se empezaron a comprar las unidades. Después empezaron a convocar gente para anotarnos. Ahí me anoté. Y, bueno, ahí digamos que se fue. Esto, obviamente, es todo lucha, ¿no? Porque si bien la comunidad siempre apoya, en su momento quizá era muy difícil. El cuerpo bombero voluntario en Chovet, por ahí, es como mucha incertidumbre, ¿no? Porque por ahí no se sabía cómo iba a seguir todo. Bueno, por suerte fuimos bien, fuimos creciendo. Hasta llegar a esto, ¿no?, a tener un cuartel propio. Lamentablemente, en menos de un año, el señor Casari falleció. No pudimos seguir, digamos, contando con la presencia de él, porque él fue, digamos, la cabeza principal de esto. Y así que, bueno, tuvimos que seguir peleándola. Se formó la comisión el 18 de septiembre del 98. Y, bueno, acá estamos, ¿no?, para servirle a la comunidad. Déjame mandarles saludos al jefe bombero de firmar, Fabián Ferrer, que son los cuarteles vecinos, junto con el Hortón.